¿Cómo estás, Laura? Bien. Vamos a trabajar con este palo, con el San. Vale. Y lo que quiero es que confíes mucho en él. Es un palo que vas a usar mucho y quiero que confíes mucho en él. ¿Qué quiere decir que confíes en él? Que el diseño que tiene, esta forma de cuchara que tiene, va a hacer que la bola se eleve. Está diseñado para ello. No tienes que ayudarle demasiado, no quiero que manipules. Lo que le pasa a casi todo el mundo es que por instinto intenta hacer algo para que la bola se eleve. Confía en el palo. La situación que tenemos ahora, efectivamente, que va a ocurrir, estamos muy cerca del green, pero es un green que se eleva sobre nosotros más de un metro. El instinto enseguida va a querer hacer algo, manipular para que la bola coja altura. Confía en el palo. Si tú haces un golpe de chip rozando a través de la bola, rozando la hierba, fíjate cómo simplemente confiando en el palo, coge altura de sobra, se eleva más de un metro y fíjate en el final del swing. Si acabas por aquí, tus manos quieren ayudar y eso es que no confías mucho en el palo. Adelante, te tocó. Quiero que ensayes sin bola primero, cógelo cortito. Bien. Subes no mucho más que esto, rozas, paras por aquí. ¿Y por qué se va a elevar la bola? Por la cucharita del palo. Perfecto. Vamos allá. Para. Eso es muchas manos. Otra vez. Gira, para. Uy, muy arriba, ¿no? Ahí. Confía en el palo. Uno más. Roza un poquito. Bien hecho. Vamos allá. Tú hacete un poquito para allá, hacia la bandera. Genial. Bueno, párate al final del swing. Dale. Venga. Apunta un poquito más hacia la bandera. Eso es. Junta un poquito los pies. Carga un poquito el peso aquí. Genial ahora, venga. Pega. Olé. Fíjate que finis. Quieta, quieta, quieta. Mira qué posición tan buena tienes aquí. Fíjate como la bola se ha elevado, qué posición tan buena tienes ahí. Genial. Ahora lo has hecho muy bien. Otra vez más. Bien. No está mal. Bueno, recuerda que es un golpe bien importante y que la clave está en que confíes en el palo. En que entiendas que la elevación de la bola depende del diseño del palo, no de la habilidad de tus manos. ¿Te acuerdas? Practícalo mucho porque te lo vas a encontrar muchísimas veces. ¿Vas a confiar en el palo? Lo intentaré, sí. Pues muy bien, Laura. Nos vemos. Hasta el próximo día. Adiós, Jaime.